Gracias. Hace calor, pero es verdad que con los ventiladores más o menos nos arreglamos. Aunque bueno, entiendo que en otros sitios del mismo colegio electoral es posible que estén pasando más calor, pero bueno, nosotros estamos aceptablemente bien. No creo que influya el hecho de que haga más calor o más frío para que la gente ejerce su derecho a voto, pero bueno, evidentemente me resulta más incómodo tener que votar ahora en julio o en agosto que el resto del año, que me parece que es lo más apropiado, salvo casos de extrema necesidad. Espero que el calor no influya y que todo no venga a votar. De todas maneras parece que la participación está siendo bastante elevada por ahora, en este colegio al menos. Gracias.